Se encuentra en tramitación un proyecto de ley que tiene como objetivo, escuchen bien, eliminar el tope de 11 años de trabajo reconocidos al momento de indemnizar a alguien que fue despedido. Para profundizar en la iniciativa, está con nosotros el diputado del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra. Gastón, gracias por estar con nosotros. Y partir preguntándote, ¿de dónde nace esta iniciativa de extender los años de indemnización? Ya no serían 11, 11 es el tope cuando despiden a alguien. Ahora sería contemplando la totalidad de los años trabajados, si es que este trabajador estuvo más de 11 años en una empresa. Hola, buen día. Un gusto poder compartir con usted este proceso legislativo. La verdad es que esto viene hace mucho tiempo, desde 1981, en donde se aplica una decisión política de establecer el tope de la indemnización hasta antes de eso en nuestro país. Era sin tope y existía y, por lo tanto, allí se aplicó el nuevo plan laboral, como se conoció en aquel entonces, en plena dictadura militar, para condicionar y regular este acápice del Código del Trabajo y, con ello, sacándole la indemnización que los trabajadores tenían hasta ese tiempo. Y, evidentemente, precarizando el empleo, debilitando todo lo que son las posiciones de los trabajadores en esta relación trabajador-empresa. Esta es una demanda histórica del movimiento sindical chileno y quiero decir que cuando uno estudia lo que pasa con los países vecinos, Chile está, diría yo, en la peor condición. Argentina, Bolivia, mismo Perú, o cuando se compara con los países OECD, Portugal, por ejemplo, lo tiene tope, España tiene 24 meses, en fin, hay otro tipo de situaciones en el resto del planeta. O también lo que recomienda la OIT, ¿cierto?, en su convenio 158, que Chile no lo tiene reconocido, en donde establece una indemnización más justa, tal como lo establece allí el texto. Chile no lo ha reconocido y, por tanto, lo que se está buscando es, efectivamente, instalar en este siglo, el siglo XXI, una nueva relación laboral mucho más justa, mucho más digna, mucho más, además, que fortalezca el empleo y que al mismo tiempo no lo precarice y debilite, reitero, la posición de los trabajadores. Diputado, ¿y qué pasaría, por ejemplo, en el caso que también se conversó y se debatió ayer de las pequeñas y medianas empresas que tengan trabajadores de más de 11 años, 15, 20 años? Decían ellos mismos que sería muy difícil o no conveniente para ellos tener que pagar esta cantidad de sueldos, porque si un trabajador está a 20 años, son 20 sueldos. Entonces, ahí podría traer, nos decían, algunas consecuencias negativas, tal vez, de que las pequeñas o medianas empresas decían despedir, tal vez, a sus trabajadores antes para no tener que pagar tantos años de trabajo. ¿Qué pasa con esta situación en particular? Mire, hoy por hoy, en Chile, el 70% de los trabajadores tiene contrato indefinido y eso incluye pequeñas empresas y grandes empresas. Lo que ocurre es que tiene que haber un concepto distinto respecto a las relaciones laborales. O sea, no se puede estar pensando siempre en que voy a contratar a un trabajador para estarlo echando cuando a mí se me ocurra. Se trata, por lo tanto, de establecer relaciones laborales de colaboración, en donde haya una permanente capacitación y adecuación de la mano de obra y, además, la confluencia, la colaboración entre los trabajadores y los dueños de las empresas para, entonces, establecer un círculo virtuoso que ponga en el centro el valor del trabajo para esta nueva sociedad que hoy día también aflora en nuestro país. Gastón, vamos en términos concretos para explicar esto con peras y manzanas. Es decir, si yo trabajo tres años en una empresa y a mí me despiden, a mí, mi empleador, me va a pagar tres meses de indemnización. Pero si yo trabajo veinte años en una empresa y me despiden, el empleador me va a pagar once meses, no los veinte meses relacionados con los veinte años que trabajé. ¿Es así esta ley? ¿Es tal cual? Eso es lo que hoy día ocurre en nuestro país. Si usted tiene veinte años de antigüedad en su trabajo, se le paga solo once meses. Bien, está bien. Entonces, si tengo veinte años de antigüedad, me van a pagar veinte meses. Eso es lo que estamos buscando. Por eso se habla de indemnización por año de servicio sin tope. El tope hoy día, estamos hablando de 330 días, es decir, once meses. Y eso es lo que se busca cambiar para que haya una indemnización más justa y el reconocimiento, además, del valor del trabajo, que es el que evidentemente hace a través de ese esfuerzo que se generen ganancias en las empresas y, por lo tanto, el valor de las acciones también de las empresas se cotizan mucho más en la bolsa porque hay trabajo de por medio que el que estamos buscando, además, se reconozca en todo este crecimiento y desarrollo de las empresas. Diputado, ¿y cómo va el avance de esto? Porque sabemos que el lunes la Comisión de Trabajo de la Cámara se avanzó con la discusión del proyecto. Pero, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora para que este proyecto pueda ver la luz y concretarse? Mira, comenzó el debate en la Comisión de Trabajo, se citaron algunas personas que ya fueron, en este caso, la OIT, también una visión del mundo privado y vamos a tener que, con las dificultades que tiene el término del proceso legal, esto debiera continuar, a la vuelta de lo que nos queda el mes de marzo, pero, bueno, yo voy a continuar en el Parlamento, en este caso, senadores, mi preocupación va a ser mantener el debate de este proyecto hasta que vea la luz. Ese es mi propósito, ese es mi objetivo, además, en consonancia y en concordancia con las aspiraciones de los trabajadores y de la Central Unitaria de Trabajadores. Bien, diputado, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tengan muy buenos días. Muy amables, muchas gracias. Que estés bien. Chao.